Hola, soy Jorge Calix, diputado de Libre. Ahí trabajo yo, en el Congreso Nacional. Lastimosamente, muchos diputados no se toman la tarea de escuchar al pueblo hondureño. Yo sí quise hacerlo. Y para lograrlo, me hice pasar por taxista durante una semana para escuchar qué es lo que el pueblo sentía sobre los diferentes temas. Estos son los resultados. Me suave su... me enamoré... ¡Taxi! Yo soy diputado y yo ando haciendo entrevistas con la gente para ver qué es lo que la gente quiere. Si usted ha visto los anuncios, la gente no la compra, para decir que el trabajo de dos horas, de tres horas, y que no sé qué, que es lo mejor que voy contando a ellos. Miren, yo soy diputado. ¡Ah, miren! Y hoy me descubrieron, ando tratando de hacer alguna ley que beneficie al pueblo. Miren, las 10 de la noche, y yo ya vi nada. Ando haciendo entrevistas con la gente para ver qué es lo que creen que deben mejorar y cómo hacerlo. Gracias. ¿Tú me decís? No, no me decís que para dar. Que le quitan el 12.5% de su sueldo, se llama el magisterio. A nosotros nos sacan del 14.5% un impuesto, y nos sacan en diciembre un impuesto. Promesa de Juan Orlando que en el 2015, nos daba un aumento, pasó para el 2015. Y dice, no es mentira, cuál es la acción. Es que vaya, usted como es un empleado, un empleado que gana un salario mínimo, usted no vive con un salario mínimo, si un huevo le cuesta casi 3 empinas dinero. Ajá, y todavía ahora, todos se lo cobran en dólares. Exacto. Madre, disculpe, ¿no es corta Carolina? ¿Dónde queda? Y de esta manera, escuchando al pueblo hondureño, fue que decidí proponer este proyecto de ley para decirle de una vez por todas, no al cobro en dólares. Apóyame para que el Congreso Nacional apruebe esta ley para el beneficio de todos los hondureños.